El tan polémico pero trascendente al juicio entre dos figuras mediáticas del entretenimiento como Johnny y Amber será un parteaguas en la reflexión mediática, política y filosófica de toda una sociedad, porque nuestra sobreexposición a la información ha dejado una pauta argumental hueca provocada por la aceleración y una supuesta deconstrucción de una reflexión ética de nuestra sociedad, esto no es más que como sociedad hemos tratado de cambiar la ética colectiva en un sentido egoísta, superponiendo el resentimiento y la emocionalidad que por la verdadera justicia, esto va de la mano con la famosa frase siempre hay que creerles a ella, por el simple hecho de ser ellas, como pauta de movimientos en pro de las mujeres y que más que estar a favor de colectivos, la inercia de esta frase anula el pensamiento crítico y de construcción con una justicia social real, tuvo que venir un showman y famoso querido por muchas mujeres para poder poner el dedo en la crítica, que el ritmo de cambio del paradigma no está pensado sino está provocado ya sea por un resentimiento o por un interés pseudo político, por enfrentarse a Heard y demostrarnos que vivimos para que la justicia sea un método de ayuda para el desvalido y el verdadero afectado, no para cumplir caprichos sociales de una agenda sostenida en la visibilidad efímera y virtualización de resentimientos colectivos.